Déjenme les digo que solo nos toca trabajar 60 minutos para ustedes ¡Vamos a ver! ¡El mago! Piz Pedro Perea La cumbre, la cumbre, la cumbre A ver muchachos que nadie se meta nada más vamos a pedir que nadie se meta por favor Todos atrás de la cabina Porque aquí van a mover los controles ¡Que nadie se meta a la cabina! ¡El exato! ¡El cabina! ¡Venga la cumbre! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Ven sin cantar! ¡Acuarte de aquí! Cungia, 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 cungia ¡Fan! ¡Fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Todos están! ¡Afuera, compañeros! ¡Todos afuera! ¡Sabroso! Mix de tu pelea La cumbre, la cumbre, la cumbre ¡Cuando un puto más muestra! ¿Lo hizo? ¿Vamos? ¿Vamos con el taché? ¿Fuerte quieren me la risa? ¿Qué ríes? ¿Te extrayes? ¿Todas las U-13? ¿Vives de rumbo? ¿Vives de rumbo? ¿Sabrosas? ¿La rumbo? ¿Vives de rumbo? ¿Vives de rumbo? ¿La rumbo? ¿La rumbo? ¿La rumbo? ¿Fantos? Baila, goza, baila ¿Cómo dicen? ¿Fantos locos? ¿Las trampas vienen a medir? ¿El éxito? Para el bote, Rodrigo Cuores, Y Nueva Tres, Pintanita, rapíos, ché. Échame la guitarra. Guitarra. Oche, el tambor. Vamos, nena, a bailar. Es la Caitania. Vamos, nena. El Mirazón salimos. Oche, el tambor. Viño malo. Vamos, nena, a bailar. Así nos llamamos. El Popella, carrito. Vamos, nena, a bailar. Vamos, nena, a bailar. Loquitos. Ajo, ajo. Ajo, ajo, ajo. Escalón por escalón hemos subido. Varios. Los han reconocido. Porque estamos en el Chicotas de los Unidos. La Pamela Mexicana. El Tenango. Hoy. El famoso Piper Gasper. Lopi. Es el Ropi. Varios. Ajo, ajo, ajo. Para mi madre de Puebla. Varios. Dame los tambores. Ven. Ven. Dame los tambores. Guglia. Guglia. Dame los tambores. Dame los tambores Solo vamos a bailar los afuera Padre Guadalupe Virgen de Guadalupe Tú que cesas en las alturas Cuida y protege A la banda Por todas sus travesuras Trácula Succa Oso Trunque Vivido Santo Sacapesco Dos pionas C El perro dos pionas C Piño Mano de otro viña el negro Osefrager Curdi Fuerzo Murquema Vaya China y Junio En la fantasía Fabián Calleja Lérico Rodríguez Y los villanos El sabor Y los padrinos de Guadalupe Y los padrinos de Guadalupe Toma el interés Primos y seremos destroyers Son tres de raza loca Escuchapa Venga te apoyaremos Para el vínculo Para el nombre de Jerry Tenito Banchacal y Junio Palito para el sol El patrinos de Guadalupe Matimos Chiquili Pelico Mucho Chiqui Hola 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 El fantástico Fantoche Cuarto música Y también te hace bailar a toda la gente Esta noche la banda de Juy Shop Hoy presente José Martínez Martínez Todo viene a ser Todo viene a ser Ajá Ajá Y la película terminada Pelada al lado Los traviesos hemos llegado Siéntose Los reyes del imperio En Nueva York En pecado Foxy Para el Junio Hoy Alza 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 Todas patrón Alza 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 Vengan los sabores Echale Echale sabor Vengan los sabores Que con sabor no paramos Que con sabor no paramos Miñones Sacate Cuéntamelo Líberes Paco Juniors Juan de Chosky Paquico Negro Bien Bien Para mi banda de Puebla Padre más sabroso Cumbia 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 Música El más conocido, Spanky Los Pitucos, 52 Hijos de Nargis El Chacarro, Chiquirri Chiquirri Paca, Sparky, Puchia, Goki Argelitos, Spanky Pachuchitos, Ladrino, Rocodrino, Gordo Tomio, Yoke El Chaleguero 16, 16, 17 Somos y seremos Raza loca Tres cuadrones San Martín, Chepetepec El bandido bandillero Laquesito, Sima, El Machín Maniquil, Lucito, Latoso Y Índica Rodríguez Y los villanos del sabor El Chacapesco ha llevado a la organización Inalcanzable Villa mano de corazón Talla sin el player Para Luis Peñón, El Chiquis, El Mágico De los niños Inalcanzable Junior Inalcanzable, Víctor Tabilar Publicidades es party Hasta Baltimore Maryland Ver lado a lado Y los patrinos Hemos llegado De madras a gas De maldita, Lanzaloca Tres, esquipes Pensiagal y Datón, el Duque Al Big Lato Para el Goca Lanzaloca Vamos Lídera 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 De España los Reyes Cucumbia En Egipto para hoy Aguatepeza El Saludo de los Lópezos El Lacho de Santemador Salgas Ferran, Saludia López Obrón Rompas a Bromeo Sancho Los Nubesos Selma Drácula Sombra Súper Albi Palra Tona Torce y Dostia Caduque El Lacho Ajá 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 Y la pequeña Fernanda Y el famoso Fercho Y los En Nueva York los trenes en México Nueva York Los metros En Sacualpa Vinulo 52 Párez y Maestro Párez 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 Pechulapa Vigua Morena Vigua de Guadalupe reconocida Porque lo que hizo es la banda más chida Y este es Juanito de Sueño es un trence Sabor Plaza de Porfirma Banda de Quichavo El famoso Tornito Vigua Gary Buche Técnere Párez Sosóltimo El Juanito Chiquilí Perico Chiquilí Párez 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 Se va Puro Travieso Párez 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 Gracias por ver el video.